La línea de contacto en estos momentos de la coordinación de cercanía ciudadana del gobierno de Zapopan nos acompaña el día de hoy la coordinadora Isaura Amador para resolver sus dudas, para que ella también junto con su equipo de trabajo se lleve sus reportes ciudadanos de todas las familias de Zapopan que nos puedan compartir el día de hoy qué es lo que sucede en su colonia, en su vecindario. Coordinadora, bienvenida, ¿cómo está? Bienvenida a Quiero Noticias. Muchas gracias, Liborio, Gaby, como siempre un gusto y un placer. Bienvenida. Gracias, gracias, Isaura. Hace algunas semanas hablábamos de esta modalidad, de esta técnica de forma mucho más accesible que es el WhatsApp para poder resolver los reportes de los ciudadanos vía redes sociales. ¿Qué balance podemos tener de este sistema? Sí, ¿cómo les ha ido? Bueno, pues ha sido la verdad una experiencia padrísima porque ahora con WhatsApp que inició a partir de febrero de este año hemos tenido un realce importantísimo en los reportes que nos están presentando. Están haciendo a través de este mecanismo. Antes contábamos, bueno, seguimos contando con nuestra línea 24-7 que era donde teníamos nuestra mayoría de reportes, pero estamos viendo que la gente está tomándolo bastante bien y ahorita ya es nuestra segunda herramienta de donde más recibimos reportes, pero estamos hablando que la línea 24-7 llevaba siete años funcionando. Entonces, eso significa que de febrero acá hemos tenido un número buenísimo y estamos esperando que la gente siga conociéndonos más. Sí, es importante que ustedes, y yo lo dije, que si vivían en Zapopan, pero no, también en Guadalajara, ¿no? Si tienen alguna denuncia o algún reporte por hacer esta herramienta, permite que sea de forma sencilla, muy dinámica. Libro, tú has hecho, bueno, también el ejercicio y se puede levantar un reporte, por ejemplo, de una luminaria que no funciona o el tema de la basura también, que ahorita te vamos a preguntar sobre eso, las evidencias que han tenido de personas que dejan basura en donde no tienen que dejarla. Y bueno, así ustedes, digamos que a través de esta línea o de este número de WhatsApp, tienen ya su reporte y la autoridad se hace cargo, ¿verdad? Así es, importantísimo lo que mencionan, cualquier persona estén en Zapopan o en Guadalajara, es la misma herramienta, les va a estar atendiendo Chato, nuestro personaje. El Chato es esta persona muy divertida, bueno, un personaje que les va a estar guiando para que puedan hacer su reporte de manera súper fácil y de manera automatizada. Recuerdanos, perdón, Isaura, el teléfono del WhatsApp, ¿cuál es? Claro, es 33-38-18-22-22. Otra vez, por favor. 38-18-22-22. 22-22. Así es, ahí pueden ustedes ingresar, si están en Guadalajara no hay problema, les va a dar la opción para que ustedes lo elijan. Así es, hay que ponerle en lugar de W, producción, es Gua de Guadalajara, ¿no? O sea, tal cual, así como se pronuncia, ¿no? Gua y Zapopan. Gua. WhatsApp. Conjunción Guadalajara y Zapopan. WhatsApp. Y obviamente los encargados de hacer esta campaña tomaron como referencia e inspiración el WhatsApp, ¿no? Y les quedó muy bien. Sí. WhatsApp. Así es, esa es la manera en como lo identificamos y además como Ciudades Hermanas, Zapopan y Guadalajara, pues estamos haciendo estos esfuerzos para que la gente sepa que pueden reportarnos sobre todos los temas que más normalmente nos llegan a nosotros como solicitud. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la recolección de la basura, como lo puede ser también el tema de residuos sólidos en la calle, alumbrado público y pavimentos, el famoso bache que nos molesta a todos en la calle. A ver, hace unos días se dieron a conocer imágenes de ciudadanos que dejaban basura en estos contenedores que están, ¿no? Pero bueno, no deben de dejarla, no debemos de dejarla en la calle, es nuestra basura, hay que esperar que pasen por ella. ¿Cómo va esto? Y además, qué oportuno que a través de las cámaras de videovigilancia se dé con estas malas prácticas y se sancione. Así es, nosotros estamos haciendo un llamado a la corresponsabilidad. Le pedimos a la ciudadanía que por favor nos ayude, también tomando conciencia de que estos espacios son vertederos para poner una basura, pero no es para que nosotros hagamos focos de infección. El tema de los botes de basura en parques públicos, estamos tratando de que ya no los fomentemos, porque la misma gente luego saca toda la basura de su casa y las va y las vierte. Nosotros tratamos de estar vigilando y viendo de qué manera podemos lograr que no se hagan estas prácticas. Sin embargo, sí tenemos que tomar mucha responsabilidad cada uno de nosotros. Nosotros estamos tomando nuestra parte, también fungiendo como espectadores, viendo cómo podemos nosotros atacar, viendo con inspección y vigilancia, viendo con la comisaría. Pero es importante que nosotros seamos quienes tomemos conciencia. Coordinadora, ¿podemos denunciar eso a la línea de WhatsApp? Es decir, si vemos que el punto de recolección ya está lleno y todavía no se quita la basura de ahí, no pasa el camión recolector, ¿podemos denunciar que hay un montón de basura en el punto? Por supuesto. Y de hecho, la maravilla de WhatsApp es de que también podemos subir la foto. La evidencia fotográfica es importantísima, porque ahí no solamente les pide la ubicación, podemos poner ubicación, podemos poner fotografía, podemos poner inclusive especificaciones. Como por ejemplo, esto ya es un bote de basura que está sobresaturado, por favor vengan a recogerlo. Claro que sí, de eso se trata. El tiempo de atención en promedio. Veamos ahora los resultados de nuestro amigo WhatsApp y del chat. ¿Cómo va en ese tema? Basura, por ejemplo, 24 horas estamos recogiendo. Así es. En Zapopan estamos en un lapso de 24 horas, deben de estar recogiendo la basura. Habrá reportes más tardados, por ejemplo, el tema del alumbrado público. Suele suceder en Zapopan que son circuitos ya obsoletos, que están podridos, en algunas ocasiones también se lo robaron. Entonces, eso nos puede tardar un poco más. Y el tema de las lluvias también, ¿no? El temporal, por supuesto. El temporal de lluvias, eso hace que seamos un poco más lentos. También en el tema de bacheo, que es lo que más estamos nosotros padeciendo por las lluvias, bacheo, alumbrado público y parques y jardines. Todos estos árboles, ramas desgajadas, árboles secos que se pueden caer. Ahí les pedimos, sobre todo a la gente, que utilice WhatsApp para que nos ayude a reportar aquellos árboles secos. Porque esto sí se vuelve en un peligro al momento de las lluvias. Entonces, si lo ven, tenemos que mandar a parques y jardines que hagan un dictamen. Eso es importantísimo. Que la gente no vaya a talar árboles nada más así por la buena de Dios. Necesitamos un dictamen de parques y jardines que ellos nos autoricen que se puede hacer este servicio para que después podamos ir a hacer esta poda. Una duda. Las personas que decidan y que es muy respetable, sabes que yo no quiero WhatsApp, no me llevo muy bien con la tecnología, ¿no? ¿Pueden continuar con la línea telefónica? Claro, claro. Nuestra línea 24-7 es nuestra línea que todavía es la que más usamos. El número es 33-24-10-10-00 para que por favor ahí nos ayuden a hacer las llamadas. A ver, 33... 24-10-10-00. Es la línea de atención ciudadana de Zapopan. Así es. Nuestra línea 24-7 está todos los días de la semana, 24 horas del día, 7 días de la semana, días festivos, madrugadas. Ahí siempre va a haber una persona para atenderles, sobre todo a las personas mayores, las personas que no tienen tanta afinidad con las herramientas tecnológicas o redes sociales. Es la mejor manera y siempre va a haber alguien ahí a disposición. Porque hay alguien en terminación aquí, 12-26, dice la falta de banquetas cables obstruyendo. Esto es en Avenida Juanquín Preciado, casi Avenida Los Robles, en Zapopan y nos manda una fotografía. Así es. Banquetas en mal estado. Banquetas en mal estado. Ahí hay que tener mucha, mucha claridad en qué es lo que estamos reportando. Hay banquetas que están obstruidas porque hay maleza, porque hay ramas, porque están sucias. Ahí tenemos que nosotros especificar que queremos la limpieza para que la banqueta esté así. Si es un tema de rehabilitación, ahí es con obra pública. Nos gusta mucho ser enfáticos. Las solicitudes de obra pública no se hacen con WhatsApp. Nosotros tenemos acciones inmediatas, servicios públicos. Obra pública tiene un parámetro distinto, tiene un proceso que es más largo y más complejo. Entonces, les pedimos nada más que cuando sean temas como este de las limpiezas de las banquetas, con mucho gusto. Con ustedes, si se puede hacer. Vamos a estar enviando todos los reportes que nos haga llegar usted a nuestra línea de WhatsApp. En estos instantes aquí en Quiero Noticias con la coordinación de cercanía, en este caso la coordinación de cercanía ciudadana de Zapopan con Isaura. Nos llevamos ese compromiso, coordinadora, para que en una siguiente ocasión nos visite y sigamos haciendo el balance. ¿Le parece? Excelente. Y también recordarles que tenemos a nuestros agentes de cercanía. Ellos están en territorio. Si necesitan que vaya alguien directamente a su casa a platicar con ustedes para algún tema, reporte en específico, con todo gusto lo podemos hacer. Muy bien. Estaremos atentos. La coordinadora Isaura Amador, esta tarde del gobierno de Zapopan, con nosotros. Gracias por su compañía, coordinadora. Muchas gracias a los...